Muy bien, volvemos para seguir informando, los precios de la nafta Super 95 y del gasoil 50S continuarán sin cambios, más allá de que el precio de paridad de importación aumentó en este último enero. Las autoridades resolvieron sostener sin cambios los precios de los principales combustibles en febrero, pese a que los valores de paridad de importación aumentaron durante este último mes. Así, la nafta Super 95 seguirá a 71 pesos con 88 como precio máximo de venta al público, mientras que el gasoil 50S se mantendrá a 58,99 por litro como precio máximo en surtidor. La decisión ratifica la política de la actual gestión de reflejar la evolución de los precios en el mercado internacional, atenuando las subas cuando es posible y trasladando las bajas, como se dio en los últimos dos ajustes, al consumidor y al sector productivo. En el caso del Super Gas, se resolvió un aumento de 10 pesos por kilo, pero se mantendrá el descuento de 50% en el precio de la garrafa para los 130.000 hogares que reciben alguna prestación del Mides. De esta forma, el Super Gas pasará a costar 73,35 por kilo, muy por debajo de los 93,72 pesos que marca la medición de PPI. Para el caso de la garrafa subsidiada dirigida a los beneficiarios de planes de asistencia del Mides, el costo de la recarga será de 475 pesos. Los cambios en los combustibles que corresponda comenzarán a regir a partir de la hora cero de este primero de febrero. Novedad deportiva. Actualmente hay 11 equipos que están disputando el campeonato municipal de fútbol sala en el gimnasio municipal. Y ya se prepara un torneo femenino donde hay varios equipos inscriptos. Rita Delgado, integrante de la comisión directiva de AEMA, explicó que después de que finalice este torneo se disputará un encuentro entre funcionarios de la Intendencia Departamental de Artigas y funcionarios de la Prefectura de Cuaraí. Presenta Banco República. Recordá que desde el BROW nunca te solicitaremos información personal o confidencial por correo, teléfono o redes sociales. Para saber más, ingresá en asistencia.brow.com.oy. Estamos muy contentos, digo, el torneo se viene desempeñando, se viene desarrollando de una forma bárbara, no tenemos ningún tipo de inconveniente, la verdad que lástima que no pudimos completar los 12 cuadros, entonces siempre hay un cuadro que está libre, entonces tenemos tres partidos los días jueves y dos partidos los días viernes. Quería felicitar a todos los equipos, la verdad que vienen, está muy bueno, digo, porque además no solo vienen los jugadores, sino también viene la familia de los jugadores. Entonces es una manera de mantener lo que es la familia municipal unida, tanto es así, tú sabes que nosotros el día 4 de febrero vamos a estar haciendo una fiesta de compra de la televisación en AEMA, donde van a ir todos los equipos con toda la familia, vamos a compartir unos tallarines, un poco de música y eso, y la verdad que venimos muy contentos y felices de habernos organizado, incluso quiero adelantar que terminado este campeonato se va a hacer uno femenino. Está bueno porque hay muchas mujeres trabajando también en lo que es la intendencia y las diferentes divisiones. Aunque tú no creas, ya tenemos nueve equipos inscriptos, donde las funcionarias nos reclamaban que solamente se sientan los varones, los varones, los varones y por qué no las mujeres, y ya tenemos ya bastante equipos inscritos y la verdad que invitamos a todos los que quieran venir a mirar, la entrada es gratuita y estamos abiertos para que vengan a pasar un momento diferente. Como tú decías, lo que se destaca es la confraternización, el compañerismo, el estar juntos. Sí, la verdad que sí, porque nos vemos todos los días y digo, por qué no hacer un campeonato municipal, entonces lo organizamos con lo demás de lo que son la directiva y en todos los partidos siempre intentamos regalar o sortear algo para el mejor jugador, al mejor golero. Ya tenemos un equipo, que venimos allá en la quinta fecha, que tiene cero amarillas, cero rojas, que son localidades. Es un equipo que se estuntó de todo lo que es el interior y formaron un equipo y se presentaron a jugar. Terminado lo que son los encuentros, porque es una serie sola, son todos contra todos, se va a formar la liguilla, luego de la liguilla el campeón se va a jugar un cuadrangular, quiere decir que va a ser Bella Unión, Brun, Gómez Oro, Artigas. Y después, luego de terminado todo esto, vamos a jugar contra lo que es la prefectura de Cuaraí, que va a ser, sería una mini selección, digamos así, de lo que es Artigas con Cuaraí. Presentó Banco República. Recordá que desde el Brou nunca te solicitaremos información personal o confidencial por correo, teléfono o redes sociales. Para saber más, ingresá en asistencia.brou.com.oy Bien, llegamos al final de esta edición central, pero antes vamos a conocer el resumen que estuvimos compartiendo en la tarde de hoy. Es tiempo de InfoCelulares, un lugar donde está la solución para tu equipo celular. Berreta 585, teléfono 4772-6224. Se extiende el periodo hasta el 9 de febrero para inscribirse a los beneficios de los útiles escolares allí en el Zunca. Lunes y miércoles de 9 y media a 12 horas, Madrina por la Vida los espera en su local de Calle Garzón. La construcción del baño continúa sin finalizar a la espera de mano de obra benévola allí en el local de Madrinas por la Vida. Los vecinos de Portón de Fierro continúan esperando soluciones para la policlínica. La Intendencia coloca nueva cartelería de calles, Bella Unión y Arterias cercanas. Veinte familias ocuparon tierras ante la falta de respuestas y soluciones por parte de las autoridades. El Hospital de Guaraí cierra el ciclo de diagnóstico por imagen con la resonancia magnética. El Hospital de Guaraí ya cuenta con un equipo de resonancia magnética de última generación. Las obras avanzan a buen ritmo en cuanto a la sala de terapia intensiva y centro de diálisis en el Hospital de Guaraí. El nuevo equipamiento cero kilómetro marca General Electric costó casi cuatro millones de reales. Los precios de la NAFTA Super 95 y del Gasoil 50S continuarán sin cambios. El Campeonato de Fútbol Municipal se lleva a cabo exitosamente. Muy bien, gracias por acompañarnos en una nueva edición central de Info 3 aquí en la pantalla de Artigas Televisión. Nos reencontramos mañana a la misma hora, a las 18 en vivo y en directo. Que pasen bien, que tengan buenas noches. Se quedan con la programación de Canal 3. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.